Voy a cerrar esta exposición con un texto mío. La miseria es una cárcel lacerante y la censura un torturador que va de celda en celda, apaleando a cada idea hasta silenciarla. A Mordaza desaparece, encarcela y las ideas están allí torturadas por la censura. Ahora, nunca se sabe cuánto van a resistir o cuántas veces las van a asesinar. La quema de revistas, el plagio, el hurto de discursos, de proyectos, la corrupción política, la desigualdad como forma de anulación del debate, la impugnación de ideas y de debates, todos esos métodos ejercidos por los torturadores que torturan ideas y torturan a los hombres que las ejercen, que las ejercemos, que las creamos, que las creemos, que las decimos. Sin embargo, las ideas son más fuertes que la carne humana y tienen la habilidad de resucitar incluso cuando ya nos han matado a nosotros. Yo espero que algún día pueda alguna de mis ideas, bajo el nombre del autor verdadero, bajo mi nombre, poder ser expresada en libertad, saltando esa cárcel de censura y de torturas a las que son sometidas mis ideas cuando son expuestas por personas que no las tuvieron, que no las respetan, que no las ejercen y que no las dicen jamás enteras. Espero que vivan mucho tiempo más que yo. Primero que nada porque son hermanas de ideas, de hombres que físicamente ya no están entre nosotros y sin embargo sus ideas siguen vivas. Si yo no puedo por cualquier motivo que sea mantenerme en libertad o con vida para decir yo mismo todas mis ideas ojalá ellas sean más fuertes que la osamenta humana que el músculo y la carne que a veces no logran resucitar o no logran sobrevivir sobrevivir el mismo tiempo que algunas ideas. Ojalá un día al menos ellas estén en libertad.